Este es un video donde en un stream de Cap, este, leí sus donaciones, spoiler, terminó muy mal Ok, pues como pueden estar viendo Star, el día de hoy va a estar leyendo mis donaciones Mientras me intento pasar Minecraft, la gente está empezando a donar, así que me callo y vamos a jugar de una vez ¡Vamos a empezar! Tenemos acá el mundo, lo estamos creando, Bot sigue leyendo Recuerden que cada bit que den, será para que yo crezca Ok, empezamos nuestra aventura ¿Sabías que, en términos de reproducción de Pokémon, humanos más... Dios, no sé qué decía, pero mejor no lo leas Capitán, ¿por qué me haces sufrir? Porque huele ese culo Mi moneda se está devaluando ¡No, no! ¡No, amigo, qué triste! ¿Por qué le costaba tanto cantar? La mejor bot Algún día, que logre ser streamer, le pediré que también lea mis bits XD El XD No te rías, sigue trabajando Capitán Gato, estoy en huelga No leo más Aña Je, je, je Un pato Estoy sufriendo dos veces Que va cantando alegremente Cuac, cuac ¿Un pato versión robot? Los años Tengo dislexia Perdón Los niños ¿Cómo leía eso? De los años a los niños Se cae pedazos En mi defensa, las letras son muy chiquitas Son muy chiquitas, amigo Tengo miopía No es mi culpa que nací mal Un pato Una más y te desconecto Je, 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 ja Vivan los patos Vivan los patos Oni-chan Fue de casualidad Se lo juro, se lo juro No lo quería decir Está en modo automático, amigo O sea, igual fue modo robot Obviamente Fue modo robot Pero, amigo Amigo, él me me hizo caro No puede ser posible ¿Qué le pasa? ¿Puede ser? ¿Qué? No, Ea No ladres, por favor Dios mío ¿Qué? Le metió, amigo Ok, escúchame Oye, Star Te doy permiso De no decir las palabras Con las que no te sientas cómoda Gracias Para que entiendan Ni bien termino el juego Tipo, ni bien me paso Minecraft Se acaba, ¿vale? O si muero No se lo pasaba nunca Lo también Porque hay un solo intento Oye, Star ¿Cómo te estás sintiendo hasta ahora Con el pedazo de video Que estamos armando? Ve la mierda Hola Soy un lobo solitario En busca de una loba solitaria Creo que ese Ay, Dios Cumple las características Nena Yo no paro de hablar Igreza por los 90 vitazos Es mi nana, baby Tú eres mi Star ¿Son de una canción? Cap es como Robin Hood Le roba a los ricos Y se lo gasta en... No necesito saber Qué decía, amigo Ya sé cómo termina esa frase Hola Aña Pase Nije ¿Cómo te vas a hacer? No A mí eso da una canción ¿Tien sal o tim limón? ¡Sangre! ¿A sal o limón? Sal Bueno Ya que no es Camilor Nova Lo diré Suscríbanse a Just Nova ¿Eso lo mandó Nova? Si lo mandó Nova Te juro que lo mato Oye ¿Quieres jugar Ah, no, acá hay No Pues yo sí No he visto la luz del día Ay, Dios mío Vamos a jugar League of Legends ¿Ustedes creen que la voz de Star Es melodiosa, bonita De alguna u... Yo opino que tiene voz de pito ¿Otra forma? A mí me parece demasiado estresante Te lo juro Le quiero meter un puñete en la cara Una vez Sans dijo Eh, 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 eh Se acabaron las donaciones Con 50 bits ¡Vamos! Finalmente Ok Oye, Star Quiero preguntarte ¿Cómo? ¿Qué tal te parece la partida hasta ahora? ¿Qué tal te parece tu rutina de trabajo El día de hoy? ¿Cómo te sientes? Una mierda Yo pensé que dirías algo como Me estoy divirtiendo Porque estoy contigo Y lo importante es que Mientras estemos juntos Todo va a ser divertido Una cosa así, ¿no? Me estoy sufriendo Pero te estás llevando todo el protagonismo No me dejas ni hablar Estás todo el rato leyendo tus mamadas No digas mamadas, Mary Jane Bueno, Hermes Boot, despiertas Bueno, haces tus momos en una minión ¿Sabes que eres un gran streamer? Sí, ya estoy Estoy esperando tus metas Gracias Qué grande Te quiero mucho ¿Locochón? Me lo banean Ahorita Gracias por ser un gran streamer No Just Nova Me lo banean también ¡Lárgate! 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 ¡Este stream es un stream cristiano! ¿Qué es eso? Wen Wen Le dice Ben A Ben 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 XD 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 Autodestrucción En 10 ¡No, no, no, no! Cancela autodestrucción Cancela autodestrucción 7 6 No, cancela Oye Star Oye Star Cancela autodestrucción Cancela autodestrucción Cancela hasta Cancela 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 Cancelada Ok Papu Dos puntos sube Papu, amigo No hay lava Por todo el tiempo Dos puntos sube Hemos estado trabajando para ti Esto va de parte de tus mods de Twitch Y los staff de tu Discord Te queremos mucho, Capi Muec ¡Ay, comecito y todo! Gracias No hay lava What the fuck ¿Para dónde vamos? Cap, muchas gracias por todo el trabajo arduo que has hecho De nada, gracias Se nota el esfuerzo Me has motivado Espero un día llegar a ser alguien como tú ¡Ay, qué bonito! A excepción de pedir un... ¿Cómo? Cap ¿Por qué soy tan enana? ¿Por qué no crecí? No sé, no comiste nada, seguramente de chiquita Star Si estás en peligro Parpadea tres veces seguidas Ayuda Tengo el orgullo de ser peruano Y soy feliz De haber nacido en esa hermosa tierra del sol Donde el indómito Inca Preferiendo morir Llegó a mi raza La gran herencia Me mandaban su tarea What the fuck La de su valor Ricas montañas Hermosas tierras ¡Ay, no! Es una canción! Rizueñas playas Es mi peru Es mi peru Cap Tengo en mi repisa Mis libros No llego Porque soy un pitufo ¿Ayudarás? Mayas, bro Mayas Ayudo Padre Domingo Agá No Oye, Star ¿Puedes darme tu opinión De lo que tú quieras? Algo que quieras decir Lo que sea Yo opino Que me deben pagar por esto Ayuda Trabajo Chat, ¿qué hago? Me meto a una cueva Entonces, a la primera que encuentre Estoy en la 1.19.2 La verdad me da alta paja Tamear a los aldeanos ahorita No me va a dar tiempo Lo que pasa es que tengo media hora Para pasarme el juego Si no me lo paso en media hora No me paga el suficiente No te pago directamente Si no lo pasas en media hora No me ha pagado No me ha pagado 200 dólares, Star Eh, no Ay, no hay nada No hay nada de lava, chat Está imposible este speedrun Era pasándose Minecraft de Chile Dejó de ser de Chile hace rato Desde que no hay nada de lava Gato Si logras hacer un waterdrop De 30 bloques Me suscribo Con Prime Jeje 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mira, voy a poner todos estos bloques Ya, no sé cuánto es Va a ser waterdrop Epico Damas y caballeros Para que vean que soy pro 3, 2, 1 Ah Gol Gol Algún día Haré un evento olímpico De vituber Mujeres Versus vituber Hombres Con jurados reales ¿A qué es buena idea? Matías E imposible ¿Ya? ¿Puedes repetir? No, no escuché No Exacto Espero La segunda parte Pero ahora Capitán leyendo las donaciones Y ahora que recibes el video Te acuerdas Jejes Eso es verdad Star No, ni en pedo Acepto eso No, ni en pedo Ojo, hielo Shellogod Uf, no, no hay ganas El calentamiento global Lo que nos está haciendo Nos estamos muriendo Y nadie hace nada Se está calentando el planeta Y a nadie le importa Oye, Star Oye, Star ¿Qué opinas del calentamiento global? Yo opino que Alguien Que llame a la Unichan Crew Ojo Participar con el bot Y gato Cuando colaboración con el Zane Yo le he dicho para hacer algunas cositas juntos Pero Tiene que Él tiene que querer Y tiene que contestar Gatito Oh, oh, oh Mándale un saludo especial Él es un gapo Siempre están los directos donando Sayomi Yo también hago directos Interesada Mentira, mentira Me están quemando Cállate, no te doy permiso El sábado prendo directo Ya, stop No le doy permiso Un descompuesto Nada más te desconecto Aprovechando tu presupuesto ¿Puedes traer una VTuber Premium? Te vendieron una versión chibi Una versión chibi ¿Cómo que versión chibi? Pipi Los odio a todos Una VTuber Premium ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es una VTuber Premium? Va, lo tenemos finalmente, amigo Un año caminando Esto acá Esto acá Acá y acá Acá Lo tenemos, chavales Lo tenemos Dándonándole Soy Star China Soy Star Pero China Estal Va, voy a agarrar madera Lo suficiente como para hacer el portal de una vez Y nos fuimos al nerd Y luego a Len Cap ¿Sabes que prefiero a Nova? Y me mudaré a Chile Con él Porque tú Hueles a huevo ¡A huevo! ¡A huevo! Eso suena feo Hueles a poto no será tan mal Hueles a huevo si me duele Yo era de esos niñitos Que en el colegio le mandaban huevo cocido Para la anchera ¿Y sabes lo feo que me miraban todos Y me gritaban en el salón? Me decían Fabricio Guarda tu huevo Si tienen a estar enfrente ¿Qué le hacen primero? A Le meten un golpe B Le acarician la cabeza de hongo C Le meten un golpe Ok ya estoy listo para irme Tengo 28 de lana Uy Con esto vamos a poder hacer un chingo de camas Mira lo único complicado ahorita Está en encontrar las varas Y de ahí el end Vale hemos llegado Dime por favor Que hay un lugar cerca de esto De Blaze ¿Cuál es tu personaje favorito de Sao? Kirito Obvio 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 La relación de Kirito y Asuna Meta Me parece que es mejor ir por arriba Voy a ir por arriba creo Si me aparece un gasta ahorita Me la corto con un corta uñas Vale hemos sobrevivido Nice Solamente hay que encontrar El templo de los capibaras Que bueno Ok esta es la zona más peligrosa Del Nether Así que acá Hay que tener mucho cuidado Anda para allá Anda para allá Oh shit Este es 8 Este es 8 Este es 8 Este es 8 Oh shit Me muero Oh soy muy bueno amigo No hay donaciones ¿Por qué no donan? Ya se aburrieron de ti ya ves Yo te tengo que reemplazar otra vez Se me arrepentí Con tu amistad Me vas a sacar God Creo que ya llegué Me parece que ya estamos ¿Me la juego y salto? Ay no hay un bloque de Ay no me digas que he vuelto Oh no Estoy dando vueltas en círculos creo A ver creo que no muero Cap ¿Dónde está? ¿Dónde está mal? No loco GG Fue un fail total amigo Bueno hasta aquí Vamos a ir dejando el video de hoy Como pueden ver La esta se le fue la avatar Así que vamos a la despedida ¿Qué tal te pareció esta dinámica? Estoy sufriendo Fue horrible Pensé que le iba a pasar mejor No fue así Ok dice que si le gustó 50.000 likes Y le traemos parte 2 A este video Con otra youtuber O con O bueno también puede ser con esta Depende de ustedes Clarence el punto Ya se la sabe Si apoyan mucho este video Le traemos parte 2 50.000 likes Los quiero mucho Chau Es confuso ¿verdad? Sin embargo sabes perfecto Es mentira Es mentira gente Es mentira Like Like Es mentira gente 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 Es mentira gente